Caminito Provinciano Caminito sabes muy bien que la quiero Fiel amigo también sabes que la amo Fuiste tú el testigo de lo bello Fiel amigo de aquel amor puro y sano Dile que quiero con ella hablar Que yo la espero en el morichal Dile que quiero con ella hablar Que yo la espero en el morichal Música La Totuma y el Jagüey donde siempre se bañaba Preguntan al aguacaba si es que no puede volver Me da nostalgia al pasar por el frondoso Merey Donde ella juró quererme y yo le juré también Caminito sabes muy bien que la quiero Fiel amigo también sabes que la amo Fuiste tú el testigo de lo bello Fiel amigo de aquel amor provinciano Dile que quiero con ella hablar Que yo la espero en el morichal Dile que quiero con ella hablar Que yo la espero en el Moritzal, dile que quiero con ella hablar Que yo la espero en el Moritzal, dile que quiero con ella hablar